Buenas tardes, hoy voy a hablarles sobre dos casos de estudio que han formado parte de mi análisis el año pasado. Hemos hecho este análisis con otra arquitecta, Samantha Ramírez Lice Rodríguez, bajo la dirección del profesor Josep María González. Hemos tomado dos ejemplos de arquitectura vertical construida o edificada con sistemas de prefabricación industrializada. Hablaremos de estos casos en cuatro ámbitos. En el ámbito arquitectónico, sistemas estructurales, sistemas constructivos y elementos de prefabricación industrializada y proceso de montaje o ensamblaje. A diferencia de los sistemas constructivos in situ, o sea, hechos en el sitio, los sistemas de construcción industrializada o de prefabricación industrializada precisamente son estos, que se hacen previamente en unas instalaciones con controles de calidad mayor. Y a la obra solo se llegan a ensamblar o hacer los montajes. Esto presupone entonces la disminución de personal operativo y el incremento de mayores equipos pesados en obra. Pero redunda en grandes beneficios para el proyecto, como la reducción de los tiempos de ejecución en la obra. Asimismo, requiere una alta planificación y unos tipos de contrato que ya no son los que usualmente se desarrollan en los proyectos, como por ejemplo, sistemas de concreto armado construido in situ. En este caso veremos dos edificios, arquitectura y funcionalidad. El proyecto Zavalgana, ubicado en Vitoria y Gasteiz, España, construido en 2009. Es un proyecto que cuenta con 156 viviendas sociales. Este es un promotor privado. Son nueve niveles más un bajo, o sea, se llamará bajo a este. Dos sótanos, son 35 metros de altura. El promotor privado es Bisesa. El diseño arquitectónico corre por cuenta del despacho de arquitectos Peach Aguilera Architects, o sea, Peach Architects, los podemos buscar. Tienen una página muy bonita con todos sus proyectos. La estructura estuvo a cargo de Guamá. La constructora a cargo de Zucchiar. Los prefabricados Norte en PH. Y el área de edificación total, o sea, la suma de todas las áreas de todos los pisos es 25.293.66 metros cuadrados. Tiene un costo aproximado de 13 millones de euros al 2009. Y un volumen de 885.3 metros cúbicos. Por otra parte, el edificio Tritt está ubicado en Bergen, Noruega. Fue construido en 2015. Ya tiene poco tiempo de haber sido terminado. Hay literatura de consulta y artículos o papers hechos de este proyecto en internet. Tiene 62 viviendas, 14 pisos más un sótano, 49 metros de altura. El promotor es Bombergen Omen. Y este término me lo reservo porque es idioma noruego. Artec estuvo a cargo del diseño arquitectónico. Sueco Estructural Engineering NTUNU. Estuvo a cargo del diseño estructural. La construcción del prefabricante Melvin Lintre. El Glumlam y el CLT, que es madera laminada y muros de CLT, estuvo a cargo de esta empresa. Koduhama estuvo a cargo de la construcción de los módulos 3D. Tiene un área de 7.140 metros cuadrados de edificación. Tiene un coste de 22 millones de euros y un volumen aproximado de 349.86 metros cúbicos. Noten cómo estos son 25.000 metros cuadrados contra 7.000. O sea, es más de tres veces, más del triple de área. Y el coste es el doble de un edificio para otro. Pero claro, hablamos de 14 pisos y de dos target diferentes. O sea, de dos mercados focales. Por ejemplo, este era vivienda social. No quiere decir que la calidad es mínima porque vemos qué cara tiene una vivienda social en Europa. Pero este podía darse otros lujos. Bien. Que en este momento no es relevante. Lo relevante es ver la distribución de las unidades habitacionales en planta. Aquí tenemos las secciones y las elevaciones. Y de cómo aquí estamos hablando de una fila de viviendas. Y que no vemos, y decimos, ¿dónde están las circulaciones verticales? Bueno, estos núcleos en gris son las circulaciones verticales. O sea, quiere decir que para un núcleo de circulación vertical, yo daré acceso a uno, dos o uno, dos, tres, cuatro apartamentos. ¿Es esto eficiente? Ya veremos. En cambio de este otro, tenemos un núcleo que está por acá, en la fachada sur, de acceso tanto de escalera como elevador. Una escalera de emergencias y unos áreas de distribución, pasillos, ¿no? De circulación horizontal, no le llamamos pasillo. A uno, dos, tres, cuatro, cinco apartamentos. Y en otros pisos técnicos, pues tenemos trasteros, o sea, bodegas. Noten cómo acá no aparece en una presentación arquitectónica las cimentaciones. Porque las cimentaciones no es algo que compete. Generalmente en Europa, el diseñador estructural es uno. El diseñador de cimentaciones es un geólogo, es otro. Y el arquitecto es otro. Y en el mundo de diseño arquitectónico hay muchos tipos de arquitectos también, con muchas especialidades. Entonces, cuando representamos un proyecto así, pues no ponemos sus cimentaciones. Ya no dirán más adelante de qué se trata. Hagamos un análisis o leamos más bien los resultados del análisis, perdón. Se presentan las plantas arquitectónicas de ambos proyectos a la misma escala para apreciar las diferencias proporcionales entre ambas. Es una forma de representar un análisis arquitectónico. Asimismo, se obtiene el porcentaje del área de circulación respecto al área en planta. Quiere decir que yo he dividido el área en blanco de ambas plantas. Aquí tenemos. Aquí he sumado todos los blancos. Y lo divido entre el área total. ¿Y qué estoy obteniendo? Yo tengo este porcentaje y vemos cómo en Sabalgana el 25% del área son circulaciones verticales. ¿Es esto eficiente? A la luz de los criterios de eficiencia de tecnología en construcción 4, que es nuestra asignatura, no. Nosotros pedimos que no haya una excedencia arriba de 10-12%, y 12 es mucho, en la planta por piso. Ahora vemos que el TRIP tiene el 19%, es más compacta. ¿Ve? Veamos más un acercamiento de las unidades habitacionales. Salgo del elevador o de la escala de emergencia, llego, tengo en amarillo las áreas sociales, en azul las áreas húmedas, y en amarillo más claro, o este es naranja, y en amarillo más claro tengo las habitaciones. Uno, dos habitaciones, y vemos otro aspecto. Esta habitación, como no tenga ventilación hacia acá, estaría sacrificada. No ventilamos hacia pasillos, pero le han dado la prioridad de ventilar y tener super visa y fachada a sala y comedor. Y acá, ¿qué hacemos? Llegamos, tocamos la puerta y tenemos un apartamento de uno a un lado habitación, a otro lado habitación. ¿Qué pasa? Que este apartamento tiene la posibilidad de dividirse en dos, por si la familia crece. Bien. Relación entre el área de un apartamento respecto al área total. Aquí vemos, ¿qué nos dicen estos números? Que Zabalgana tiene máxima densidad. Porque es el 0.04 del área total. O sea, de los 25.000 metros cuadrados, el área de una unidad habitacional es solo este porcentaje. Mientras que entrita es mayor, quiere decir que aquí la densidad es menor. Máxima densidad, menor densidad. ¿Qué? Habitacional. Relación entre volumen edificado y el número de apartamentos. Aquí tenemos 156 metros cúbicos por apartamento. ¿Por qué nos interesa este valor de volumen? Bueno, porque a veces es la unidad funcional del cálculo de la huella de carbono. Y, por supuesto, el costo por metro cuadrado. Esta tecnología, BlueLam y CLT ha costado 3.081 euros por metro cuadrado. Y el hormigón prefabricado, industrializado, 529 euros. Bien. Para tener una idea, multiplicamos ese costo en euros por el 15% adicional y esos son dólares. Muy bien. Sigamos. El sistema estructural de Sabolgana, la estructura de hormigón prefabricado tanto para pilares, columnas, como para vigas y losas, que superan los 12 metros de longitud y las 13 toneladas en los ejes verticales. Uno de los retos en cuanto a la estructura, palabras de los diseñadores, cito, era la altura del edificio, lo cual suponía duplicar la altura conseguida actualmente con sistemas isostáticos de hormigón. Significa que son sistemas articulados, si lo queremos ver de alguna forma. Ya explicaremos más sobre esto. El punto débil del sistema isostático es la falta de estabilidad frente a empuje lateral horizontal, además del factor de esbeltez. Para evitar deformaciones, en todos los pórticos divisorios de viviendas unidos a las vigas, se colocaron tirantes metálicos, o sea, reestramientos, estos que vemos en las secciones, unidos a las vigas en ambas direcciones y se rigidizaron las uniones entre pilares. ¿Qué pasa? Que la tecnología de construcción prefabricada en hormigón se basa en que se forma un pórtico con pilares de hasta cuatro plantas, a este se le denomina pilar bandera, y sobre ellas se apoyan unas vigas en T que le dan soporte a unas placas alveolares, tipo alveolares que son las losas. Todo el sistema es prefabricado, inclusive pretensado, pilares, vigas y placa telosa. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo cuatro plantas con una misma columna, que llegan en rastras, pero esto tiene nueve plantas, por tanto, la unión entre una columna y otra, sin ser este, un núcleo rígido que yo lo he colado in situ y va a fraguar todo al mismo tiempo, suponía un reto importante para el diseño y el cálculo estructural, como lo dicen los autores. Ahora, Trit dice, estoy muy novedoso, el concepto estructural de una analogía es una analogía a un armario rack, como estos dispensadores del supermercado, donde están todos los anaqueles y yo voy metiendo ahí cajoncitos, lleno de cajones. El estante de gabinete está formado por grandes armaduras tipo GL30C, o sea, de glulam, de madera laminada, y arrastramientos también de madera laminada en ambas direcciones, acá y hacia acá. Y muros de CLT en las circulaciones verticales, que es este cajón, que no forman parte del sistema resistente, sino que son estructuras independientes. Bien, no constituyen a la estabilidad horizontal. Las plantas 5 y 10 son denominadas Power Story, o sea, planta fuerte. Llevan un forjado, que es un entrepiso prefabricado de hormigón, cuya función es aumentar la masa para mejorar el comportamiento dinámico. El edificio descarga el suelo a través de más de 10 pilotes por punta. Las cuatro fachadas trabajan como grandes serchas en la dirección larga de 23. Se ubica en Outriggers. La deflexión de la parte superior del edificio es de 71 milímetros, que ha implicado un L entre 634, que es menor al que la norma B pide, que es un L entre 500. ¿Qué significa todo esto? A ver, ya lo vimos en la clase, pero lo comentaré. Bueno, primero nos está diciendo que las fachadas son unas grandes serchas. Muy bien. Si se fijan, la diagonal supera la planta, o sea, quiere decir que está amarrando cada piso fuerte, cada Power Story, o ¿cómo le llamaron? Sí, Power Story, son estos dos. Y en los Power Story también hay unos Outriggers, que son todos unos elementos, unas super serchas de la altura de un piso o más, que van adentro del edificio. Pilotas por punta significa que descansa sobre unos pilotes, cuya resistencia es descargada a través de la punta, cuando la punta entra en contacto con suelo resistente. Cada fachada es diferente. Tiene unas irregularidades en planta, como lo hemos estudiado, pero bueno, está rigidizado. Los sistemas, ¿por qué han puesto esta masa? ¿Por qué dice que aumentar la masa y aumentar la rigidez del edificio? Bueno, porque el sistema isostático, el sistema articulado en madera, que es cómo se resuelve y veamos el detalle, cómo se une una pieza con otra, a diferencia del concreto, que hay un amarre, un colado in situ, a diferencia del acero que hay soldaduras, entonces aquí los esfuerzos son resistidos por elementos de conexión metálicos que permiten de alguna manera el giro, entonces son articulados de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Que lo sopla el viento y el edificio se va a mover, y esto incomodará a los usuarios. Para aumentar la estabilidad se han hecho estos Power Stories, o sea, se han llenado de una capa de concreto, que no es mucho, 5 centímetros por todo el área. Ahora, vemos aquí un poco el corte de cómo es la conformación estructural, y algunos detalles de cómo llegan los elementos de rigidización diagonal, miren, esto que sirva para proyectar también. Aquí algunos esquemas del cálculo estructural, y de cómo se han calculado las deformadas, tanto en el nivel, en el plano horizontal, como en el plano vertical. Por otra parte, Sabalgana, ha tenido un sistema de rigidización a través de tirantes que son empotrados en elementos llenos de concreto, o sea, que ha habido una hibridización de sistemas aquí. ¿Qué hacen las diagonales? Las diagonales evitan estos desplazamientos, como lo hemos estudiado ya de forma conceptual. Para ver un poco los sistemas estructurales y su representación, hemos querido hacer lo que todo arquitecto hace para poder comprender la jerarquía estructural, es generar con colores, una leyenda de colores, los elementos, identificar los elementos. A ver, veamos. Las columnas o los pilares están en azul, acá por la escala de proyecto, acá casi no se ven, pero ahí están. La separación 7-5, 6-20, 6-20, de pronto 5-80. Veamos aquí. Las columnas están acá a 4-4, 4-45, 5-32, pero hay un eje de simetría, que es lo importante, aunque no sean los módulos y las separaciones no sean iguales, o sea, no hay módulo ahí. Bien, en otra dirección tenemos 9-3-9, mayores claros. Vigas de carga, las anaranjadas, aquellas que van apoyadas sobre columnas y que resisten o va bien que le brindan apoyo al entrepiso. Las verdes son vigas de cierre, que es importante que vayan. E incluso aquí en rojo aparecerán los tirantes, hay otra viga colada entre estos dos elementos verdes y ahí es donde van estos tirantes, estos. Tenemos unas fotitos, ¿ves? Cómo vemos que los tirantes quedarán entre cada apartamento. ¿Ve? Este es un apartamento o dos apartamentos. Dos apartamentos, vemos que podría haber uno o dos. Bien. Y luego, en amarillo hemos colocado los núcleos de circulación vertical, elevadores y escaleras. ¿Cómo se miran estos entre T? Pues, tal cual estos, los pilares bandera, los arrastramientos en las dos direcciones. Y veamos acá este mega cajón de madera laminada. Tiene arrastramientos en una dirección, en otra dirección. Están los Power Story, los pisos fuertes. A cada cuatro, dijeron en la planta cinco, creo, si mal no recuerdo, aquí decía. En las plantas cinco y diez. Quiere decir que cada cinco pisos está este Power Story. Así están armadas las plantas. Descarga, son sistemas unidireccionales. A veremos. Muy bien. Ahora veamos qué conforman o cómo se miran los elementos de construcción. Empecemos por Zavalgana. Aquí se presenta un detalle incluso de las placas prefabricadas de fachada. No son placas portantes porque son sistemas aporticados, o sea, aporticos. Pero también la fachada es prefabricada. Y como es una placa que tiene dos montantes, por carga gravitatoria y para evitar el volteo, tiene dos sistemas de sujección. Y aquí hay un detallito muy bonito de fachada, que también lo he puesto porque nosotros también, es nuestro deber hacerlo. Aquí está el sistema de sujección. Tanto uno es por volteo para evitar que se vaya así, y otro es para evitar, para garantizar su fijación por carga gravitatoria. Bien, aquí vemos cómo un detalle de cómo el sistema tirantado llega y está soldado a un torón, que a su vez está comunicado con un perfil metálico que queda embebido en un lleno de concreto, entre dos vigas prefabricadas. Estas son las vigas pretensadas, construidas en fábrica, que solo se llegan a montar. Y este es el sistema maravilloso de sujección y anclaje del pilar bandera a la cimentación a través del sistema peico, que son estos súper pernos de anclaje. Y también de la misma forma, el sistema de anclaje de las vigas prefabricadas al pilar, a la ménsula que tiene el pilar bandera. Cada piso recibe a la viga la ménsula. Y aquí vemos una imagen. Bien, para zona sísmica el desempeño de estos sistemas no es, porque el concreto pesa, no es del todo óptimo. Y saldría un poco más caro, ¿verdad? Pero habría la necesidad de al edificio considerarle algún sistema de rigidización y no solo estos tirantes. O sea, habría la necesidad de llenarlo de arrastramiento al edificio para evitar que se nos mueva. Por otro lado, el sistema de madera, este es un detallado de cómo llega el Power Story, y la capa de concreto. Mire de cómo está la unión de la columna, porque no hay columna de, a ver, 30 metros de altura, sino que son piezas que se van uniendo, se van resolviendo con diseño estos detalles. Entonces, vemos algo bien interesante aquí, es que los embarcos de Estonia a Noruega llegaron los apartamentos. Cada apartamento estaba compuesto por dos módulos de CLT prefabricados en otro país. Pues el apartamento llegó en barco y solo lo llegaron a apilar, ¿verdad? Las estructuras de madera laminada, son estas, fueron fabricadas en un plantel, o sea, en una fábrica con condiciones controladas, controlar la calidad, miren, con máquinas, con corte computarizado, y luego el sistema de unión a los pilotes de descarga con punta. Vemos aquí unas maquetas. Bueno, ahora quizás para finalizar, estamos en la lámina 4D4, ¿cómo se montaron estos elementos? Bueno, comencemos por Zavalgana. Comenzaron con unas cimentaciones in situ, con unos muros también colados in situ, para garantizar la estabilidad del empotramiento del suelo. Además eran muros de contención, por eso optaron por utilizar este tipo de sistemas. Luego, sobre esa base, montaron los pilares bandera. Aquí en rojo va apareciendo el elemento que va colocándose. Se izan, aquí es el izado de columnas, o sea, la verticalidad. Aquí necesitan tener topógrafos, estación total para poder mantener la verticalidad. Las vigas prefabricadas, unos muros, unas paredes para las circulaciones verticales, la colocación de las losas o las placas, y luego los llenos. La capa de compresión se denomina esa, hagamos la analogía con el sistema de viguete y bovedía que es prefabricado. Yo coloco viguetas, luego bovedías, la separación de las viguetas es a cada bovedía, las módulo, luego lleno una capa de compresión de concreto para garantizar que no se me muevan en diferentes direcciones. Y luego este proceso se va repitiendo con cada planta, hasta que llegamos a la etapa en que hemos terminado el edificio. Este es el momento en que se unen con el sistema PEICO, el pilar bandera de las primeras cuatro plantas con las siguientes cuatro plantas. Aquí hubo un momento importante en la obra. Finalmente, los acabados, la colocación de las placas, de los paneles de fachada, de hormigón. Aquí vamos viendo las imágenes. No las íbamos viendo, a ver, veámoslas. El sistema de sujeción de pilar de bandera, el izado de los pilares, cómo se mira el detalle de colocación de viga sobre la ménsula del pilar, y veamos el montón de grúas. Poca gente, mucho equipo pesado, porque en la obra solo se hace el montaje. ¿Cómo se hizo el trit? El trit comenzó con los pilares por punta, luego se hizo el lleno de concreto, porque los primeros niveles en los sótanos siempre es bueno, además es un área mayor a la de la planta, y sirve como la base de aislamiento con el suelo de las maderas. Se comenzaron a montar los módulos de Kodohama, estos que vemos en la foto, uno sobre otro. Veamos, luego a partir de ahí, llegó la grúa y montó, e hizo las columnas de glulam, y fueron rigidizadas, y aquí tenemos los off-riggers, son estas serchas, en el plano vertical. Luego tenemos, se terminó de rigidizar, se prepara el power story, que es la capa de compresión del hormigón. Aquí vemos como la grúa está introduciendo el núcleo de circulaciones verticales de CLT, o por partes, como un lego. Se llena y se comienza nuevamente el proceso, se llena y se montan nuevamente, se montan los siguientes cuatro, se termina de construir la jaula, por decirlo así, hasta que se llegan a los últimos niveles, y se terminan de colocar los sistemas de fachada. Bien, este es el sistema de off-riggers, o de serchas estructurales de rigidización, entre una y otra hay apartamentos. Entonces, estos son sistemas innovadores, son sistemas que reducen tiempo de obra, de grandes proyectos, ciertamente son sistemas, hemos visto los costos, son caros, pero el costo-beneficio, pues son sistemas poco rígidos, tendrían un buen desempeño, ante empuje lateral, aquí no es zona muy sísmica, pero sí hay sismicidad, y los vientos son los mayores enemigos de este tipo de edificaciones. Pues es lo último ahorita, ahora mismo, en construcción prefabricada industrializada. Hay una torre que es más alta que esta, ya lleva en la delantera, siempre está en Suecia. Canadá, Suecia, Noruega, son los países punteros que en construcción de prefabricación industrializada. Gracias por su atención, esperamos haya servido estos dos casos, habrán más, otros serán presentados por el otro profesor, pero bueno, hasta aquí me quedo yo. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.